Vamos con noticias de alguien que estimamos mucho en este programa y es don César Bono, este primer actor que ya les dábamos al principio de la semana la noticia de que se reincorpora a el cavernícola, exactamente, pero en esta ocasión, bueno, pues alternará con otra de las creencias de este programa y es Alfonso Vera. Está tratando de decirnos algo, claro que todos creemos que el cavernícola era malo, porque si vemos una fotografía de él, siempre va a ser esa en la que aparece con una lanza en la mano. Todos los miércoles a partir del 21 de septiembre, César Bono estará en el escenario del Centro Cultural San Ángel en su regreso al monólogo defendiendo al cavernícola. El actor se siente motivado, pese a sus problemas de movilidad y el bastón con el que se apoyará en escena. Cada vez que me quejo que eso me ocurrió hace poco, a mi alrededor me entero de noticias más fuertes. Yo para aguantar el ritmo de trabajo, tanto de tele como de teatro, empecé a tomar muchos analgésicos, no por drogadicción, sino para aguantar el dolor y las molestias. O sea, yo entro al hospital, en el hospital me curan, regreso al cavernícola y ahí está mi trabajo. Regreso a vecinos y ahí está mi trabajo, ahí está mi profesión. Esa no me abandona, me han abandonado dos mujeres, pero mi profesión no. El primer actor, quien en los últimos cinco años ha superado dos infartos, la operación de una úlcera y varias visitas al hospital, envió un mensaje a quienes lo han dado por muerto en redes sociales. No por mí, sino por parientes que me quieren y que no viven en la ciudad. Entonces ven, ya se murió el viejito y no saben si es broma de la prensa o si es de Adebis. Entonces sí, no digan que me morí hasta que hablen con el altísimo. El actor también habló de su exesposa, Patricia Castro, y si existe la posibilidad de volver a su lado tras una abrupta separación después de 30 años juntos. No, no, cuando se termina, mira, hay un ritual, este, ¿cómo se llama? Gitano, que es que rompen algo de barro cuando se casa, o sea, cuando se une el matrimonio y dicen, por decirles, este jarrón no se volverá a unir como su matrimonio, no se puede separar. Cuando se rompe una relación, se rompe. Digo, yo, no crean, no soy como Alfonso Sayas, que se casó nueve veces. Yo nada más me he casado dos. César Bono alternará funciones con Poncho Vera, quien se presentará en el Centro Cultural San Ángel los jueves a partir del 22 de septiembre. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Es que la presencia de don César Bono, Fanny, siempre le va a dar prestigio y calibre a los trabajos en los que esté. En donde esté, además, yo me acuerdo que lo entrevisté hace poco y estaba ensayando una obra, no me dijo bien el nombre, pero con Carlos Bonavides, Luis de Alba y él. O sea, que va a ser algo de calidad. Pesados, pesados.